Generar un espacio de encuentro, discusión e intercambio profesional fue el objetivo del seminario-taller Herramientas de intervención con adolescentes que presentan características de alta complejidad organizado por la Escuela de Trabajo Social de la Universidad del Bio Bio y el Consejo de Defensa del Niño. Este es todo un tema muy emergente hoy en Chile, en los distintos programas y por lo tanto era una necesidad sentida que nosotros diagnosticamos en nuestra vinculación con el Consejo de Defensa del Niño. Dentro de los temas abordados durante el seminario, destacan las características de alta complejidad en la adolescencia, el educador social como promotor de resiliencia, el vínculo como herramienta de intervención y las estrategias individuales y grupales de intervención. Para que un profesional mejore sus intervenciones, tiene que primero estar en un proceso de formación continua. Los procesos de pregrado no son suficientes para una vida profesional con la complejidad que están requiriendo los sistemas. Por lo tanto, una formación continua es fundamental. La iniciativa surge en el marco de un convenio de colaboración establecido entre ambas instituciones durante el 2009. Desde entonces, una alianza estratégica ha permitido concretar diferentes iniciativas, como las actividades de capacitación, altamente valoradas por los estudiantes de la UVB. Es una oportunidad para abrir la visión y para poner en práctica también el conocimiento teórico que nosotros adquirimos en la aula. Instancias como estas permiten, sin duda, que la mirada de los profesionales en intervenciones complejas sea más flexible y reconozca al adolescente como persona, más allá de los rígidos procedimientos establecidos. Cuando éramos pequeños, lo intentamos y no lo conseguimos.